Podemos todos recordar este estupendo momento cuando esta brocha se hizo viral porque daba ese resultado increíble. Yo la probé varias veces. Esta es una de las brochas más vendidas de Amazon, obviamente con toda la razón porque el resultado... Ya tengo por aquí. Yo me volví a pedir esta brocha porque cuando me mudé no me traje casi todo mi maquillaje. Y vean que es súper suavecita, peludita, vean esto. Y por cierto la venden en Amazon, en mi biografía hay un link, ahí se las voy a dejar agregadas. Vamos a ponernos nuestra base y recuerden que sí, esto es, si te gusta mucha cobertura, vean esta belleza. Esto te deja una full cobertura y lo mejor de todo es que vean, prácticamente no consume nada, todo el producto te lo deja en la piel. Creo que la única incomodidad que yo le encuentro es para esta zona, pero lo demás, perfecto. Podemos apreciar esta diferencia, este acabado tan increíble, o sea, vean parece así.